Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero te voy a decir quién es la mujer perfecta según yo. Además, o sea, Shakira es como la número dos, pero la número uno es Beyoncé, que presumió en una de sus redes sociales, que fue invita, presumió a cantar, fue invitada a la fiesta de cumpleaños número 50 de Michelle Obama y la cantante compartió algunas fotografías desde la Casa Blanca. Y fíjate que estuvo maravilloso, porque no nada más estuvo Beyoncé en este evento, sino también estuvo Jennifer Hudson y Stevie Wonder. Ahí estuvieron cantándole a esta mujer. Yo digo que la mujer perfecta es Beyoncé, porque está guapa, canta increíble, baila maravilloso, tiene un super cuerpo, la cara es divina, tiene un marido millonario, ella es millonaria. O sea, no tiene un problema en la vida. O sea, ponte a pensar y fíjate, a poco no. ¿Qué defecto le ves a Beyoncé? Que se parezca ocasionalmente a Shakira. Bueno, pero las dos son bonitas. O su marido que está medio feo, pero es millonaria. Pero lo que me refiero es que no tiene, en todo caso, para mi gusto, le faltaría, para ser esta calidad de categoría de mujer que dices del mundo del espectáculo, yo pensaría que todavía le haría falta tener la personalidad autosuficiente que la distinga de todas. No, sí. ¿No? Y si de pronto, ve esta imagen, si aquí no me dices que es Beyoncé, yo pensaría que a lo mejor es Shakira con el perro de los Obama. O sea, ve esa fotografía. Ajá. De no ser un poco por voluptuosa, que es algo más voluptuosa que Shakira. Y negra. Pero esta fotografía y la imagen, bueno, ni tanto, ni tanto. Esta imagen, como la de su visita al Walmart de hace unas semanas, también el look era totalmente de Shakira. De Shakira, ¿te parece? Entonces, yo digo que hace falta que sean auténticamente indistinguibles. Yo la verdad es que entonces la veo con ojos de amor. La veo con ojos, ¿de verdad? A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.